Hablaremos hoy acerca del científico polaco más notable, Nicolás Copérnico. Estudió en la Universidad de Cracovia, matemáticas y pintura. En el año 1496 marchó a Italia, que por entonces era el centro del saber, y permaneció allí por espacio de 10 años. Estudió medicina en Padova y derecho en Bolonia. En todos estos campos, en estos dos, se desenvolvió con soltura. Cuando finalmente regresó a Polonia, no a Bolonia, sino a Polonia, en 1506, ejerció la medicina profesionalmente, y a él acudían pobres y ricos, a que lo curaran naturalmente. Era miembro del capítulo catedralicio de su diócesis, y administraba dos de los distintos, no, de los distintos no, de los distritos tienen que ser, principales. Pero, en realidad, no fue ni en derecho, ni en medicina, ni en los asuntos de gobierno, pese a que también sobresalió en ellos, donde Copérnico adquirió fama, sino en astronomía. Y su afición a estos asuntos también nació durante el viaje a Italia. Allá en el año 1500, como se ha dicho, Italia era el centro del mundo intelectual, había un periodo de grandes logros, de cambios culturales en las artes, en las ciencias. Por ejemplo, en las teorías acerca del movimiento de los cuerpos celestes. Ahí te quiero agarrar. ¿En la qué se pensaba en aquel tiempo? Me preguntará usted. Bueno, todas las estrellas, así como el Sol, la Luna y los planetas, giraban cada día alrededor de la Tierra de este a oeste. ¿Estamos en claro? Hasta ahora, con esto deberían explicar que el Sol salía por el este, por ejemplo. Sin embargo, los hombres de ciencia coincidían en que la Tierra era un globo, era todo aquello una apariencia, porque en verdad la Tierra era un globo que giraba en torno a su eje, de oeste a este, y el movimiento diario de los cielos era ilusorio. Si la Tierra no girase, decían los eruditos, las estrellas aparecerían quietas en el mismo cielo. Muy bien. La Luna, sin embargo, cambia de posición, decían estos mismos tipos, u otros diferentes, respecto de las estrellas, porque durante 29 días recorre un circuito celeste completo, de oeste a este. El Sol hace lo mismo, lo mismo que la Luna, recorre un circuito, y necesita 365 días para recorrerlo. Y a todos los hombres de ciencia les resultaba evidente que la Luna y el Sol giraban alrededor de la Tierra. Nadie discutía eso. Hasta aquí la cosa iba bien. Lo que no encajaban eran los planetas. En tiempos de Copérnico se conocían cinco planetas. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Los cinco cambiaban de posición respecto de las estrellas, pero lo hacían de una manera muy rara y complicada. Lo hacían igual que ahora, en realidad. Mercurio y Venus salían unas veces por la mañana, otras por la tarde. Nunca aparecían en lo alto de los cielos, sino cerca del horizonte, más Mercurio que Venus. Por el otro lado, Marte, Júpiter y Saturno aparecían en ciertas ocasiones sobre la cabeza del observador. Cada uno de ellos describía un círculo completo en el cielo, de oeste a este, pero sus movimientos no eran constantes. En cada revolución había un momento en que el planeta se frenaba, daba marcha atrás y iba para el otro lado. Este desplazamiento hacia atrás se llamaba movimiento retrógrado. Júpiter describía el movimiento retrógrado doce veces en cada una de sus revoluciones, y Saturno treinta veces en cada vuelta. Los antiguos griegos trataron de explicar estos extraños movimientos. En primer lugar, porque creían que el universo estaba gobernado por una ley natural, de modo que no podían descansar hasta no haber hallado la ley en que se basaba el movimiento planetario. En segundo lugar, creían que el movimiento de los planetas influía en el destino humano, y pensaban que, entendiendo a fondo los cielos, podrían comprender el pasado del futuro. Claudio Ptolomeo, que era matemático y astrónomo, nacido en el Alto Egipto, en la Tebaida, trabajó en Alejandría, presumiblemente en la biblioteca, escribió ya por el año 150 un libro llamado Almagesto, en que daba las fórmulas para calcular los movimientos de los planetas. Estas ecuaciones se basaban en las hipótesis de que todos los planetas giraban en trayectorias circulares alrededor de la Tierra. Para explicar el movimiento retrógrado, suponía Ptolomeo que cada planeta se movía en un pequeño círculo cuyo centro describía otro más grande, como el pulpo del parque de tiros. Había momentos en que el planeta tendría que moverse de este a oeste, en el círculo más pequeño, y la combinación de movimientos daría como resultado el movimiento retrógrado. No estaba mal la idea, no estaba mal. Cómo la pestaña de la rueda del ferrocarril va a marcha atrás, en algún punto del recorrido entre caseros y retiros. A medida que se fueron acumulando las observaciones celestes, hubo que apilar círculos sobre círculos, y los cálculos matemáticos se hicieron cada vez más complicados. Y estas dificultades sugirieron a Copérnico que tal teoría debía contener algún error básico. Y en consecuencia empezó a leer numerosas obras griegas que trataban de asuntos de astronomía. Ahora bien, hay que ser muy piola para darse cuenta, al ver algunas anomalías, de que estas provienen del siguiente hecho. El cuerpo en el que vos estás montado gira alrededor de uno de otros cuerpos que están en el espacio, y todos, incluido el tuyo, giran alrededor de éste. Si vos estás montado en un cuerpo celeste, estás girando alrededor de otro, y algunos también giran alrededor de eso, los que giren por afuera de ti, eventualmente te van a pasar, y entonces vos los vas a ver retroceder en la noche. Eventualmente vos vas a pasar, vas a sobrepasarlo, vas a girar con mayor velocidad, y en ese caso verás a los otros como si retrocedieran. Por otra parte, algunos describirán su círculo en otros ángulos, de manera que los verás todo el tiempo ir y venir, aparentemente sin sentido, trazando una sola línea en el cielo. La agudeza, Alejandro, es una de las vivezas centrales en este tipo de astucias, es el haber considerado el propio lugar del observador como parte integrante de eso, cosa que muchos no hacían en esa época. Claro, ¿cómo lo vas a hacer si estabas pensando que todos giraban alrededor de la Tierra? Bueno, Copérnico empezó a observarlos a todos, y empezó a calcularles una posición, calcularles un tiempo, a calcularles también a la Tierra su tiempo de giro, etcétera. Y no ignoraba tampoco que al hacer estos cálculos, que el matemático y astrónomo griego Aristarco de Samos, allá por el año 250 a.C., había defendido la creencia de que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y no al contrario. Pero bueno, aquello no era más que una teoría y había sido inmediatamente rechazada. Copérnico sospechaba que Aristarco tenía razón. Sin embargo, sabía que el mundo científico y la Iglesia resistirían sus ideas, a menos que lograra demostrar que la teoría tenía sentido. Copérnico no tenía instrumentos apropiados para este propósito, el telescopio recién fue inventado un siglo más tarde, pero contaba con la fuerza de la lógica. En primer lugar, si la Tierra se moviera alrededor del Sol, quedaría explicado de inmediato el movimiento retrógrado. Imaginemos que la Tierra y Marte, bueno, acá dice lo que más o menos imaginaba yo recién. Bueno, todos esos cálculos fueron realizados por Copérnico. Las matemáticas necesarias para representar los movimientos planetarios eran mucho más sencillas en el sistema copernicano que en el tolemaico. Era más fácil todavía. Y entonces Copérnico procedió y lo procedió con cautela. Sabía que entre los eruditos académicos se daban a veces las mentes más dogmáticas e intransigentes del barrio. Allá por el año 1530 expuso su teoría en forma manuscrita y dejó que circulara libremente. Encontró seguidores entusiastas pero también enemigos acérrimos y uno de ellos fue Martín Lutero que ya había aprendido la reforma por aquel entonces. Dijo Lutero que Copérnico era un necio que negaba la Biblia. Dice este loco desea revisar toda la ciencia de la astronomía. Pero dijo Lutero la Sagrada Escritura nos dice que Josué mandó detenerse del Sol y no a la Tierra. Calvino que también estaba indignado escribió ¿Quién se aventurará a colocar la autoridad de Copérnico por encima de la del Espíritu Santo? El culo y no a la Tierra efectivamente. Incluso luego de publicar su libro el Cardinal Belarmino declaró que este pretendido descubrimiento el librito de Copérnico viciaba todo el plan cristiano de salvación. Copérnico entonces comprobó que su cautela era justificado. En 1540 el señor von Laungen fiel discípulo de Copérnico publicó un resumen de la teoría copernicana. El Papa Climente VII aprobó ese resumen y pidió que se publicara el manuscrito en forma íntegra. Coperno no, Copérnico aceptó se lo dedicó al Papa siendo un vigoroso ataque contra aquellos que utilizaban citas bíblicas para refutar demostraciones matemáticas en fin. Y el 24 de mayo de 1543 ahí estaba el libro publicándose pero ahí estaba Copérnico muriéndose en su lecho en Franenberg Bolonia tenía 70 años le llevaron un ejemplar impreso de su obra su primera minada al libro fue casi la última sobre las cosas terrestres ya había perdido su memoria y su rigor mental muchos días antes y vio su obra acabada el mismo día en que murió no pudo leerlo afortunadamente porque se ahorró la humillación de saber que habían debilitado su obra con un cobarde y anónimo prefacio que negaba la verdad de la teoría copernicana y la presentaba como una especie de truco o divertimento matemático para simplificar el cálculo de los movimientos planetarios parece ser que este amigo este ¿cómo se llamaba? el 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 este bueno tuvo problemas y hubo de abandonar la ciudad y dejó la publicación del libro de copernico en manos de su amigo andreas ociarner que era pastor luterano y andaba ahí con miedo es posible que ociander no quisiera que nadie lo acusara de negar la biblia y fue él el que insertó el prefacio que nadie piense que se yo y la teoría la teoría pasó a convertirse mira hay un bicho acá en el centro de todas las polémicas científicas y teológicas después fue prohibida por la iglesia fue causa de la condena contra contra Giordano Bruno contra Galileo y uno de los mayores fracasos de la política científica y cultural de la iglesia católica problema para incluirlo en ficción o no ficción el libro es bueno para incluirlo en ficción y no ficción siendo la parte de ficción la que le toca a las estrellas exactamente estaba pensando Alejandro bueno usted nombró a Giordano Bruno a Galileo estaba pensando en otro amigo de este programa como Zeus que tantas tantas alegrías le ha dado al cielo con las constelaciones en Verne que supo hacer lo suyo sin estudiar demasiado en los mayas que aprendieron bastante más que lo que suponían algunos predicadores por ahí y también en Händel por qué dejarlo afuera que también suponía que había alguna música que le correspondía a las estrellas pero en todo caso me parece que hay dos dos maneras de acercarse a esta historia una es esta la de los precursores y ambas tienen que ver la otra es la de la dignidad digo con levantar la cabeza con levantar la cabeza allí cuando otros insisten en mirar para abajo porque ese es finalmente el gesto que requiere la dignidad y la dignidad no es la de mirar por encima sino la de mirar hacia arriba la de saber que seguramente hay una lógica que nos supera que hay miserias que van a tratar de alterar esa lógica y que sin embargo si uno mantiene la cabeza erguida mantiene la cabeza mirando hacia arriba probablemente puede encontrar alguna forma de verdad aunque esa verdad a uno lo encuentre ya agonizando y sin poder disfrutar de las mieles de alguna concreción porque además de esas dos cuestiones la dignidad la ciencia también cada uno sabe que hay alguna forma de relación entre esta vida cotidiana y aquellas cosas que le dan vueltas encima cuando mira con dignidad y con curiosidad para arriba y que también ahí además de la ciencia la verdad la dignidad puede haberse quedado la alegría de ella y el amor de uno digo porque todo finalmente a veces se resuelve en un pedacito de cielo que es el vals que va a cantar ahora Héctor de Rosa con la orquesta de Ojalto Reque que va a cantar ahora